El youtuber rompió el silencio y así respondió ante la polémica. Por medio de su cuenta de Twitter, el también influencer publicó un comunicado donde en primera estancia se disculpó con sus seguidoras, asegurando que su intención nunca ha sido lastimar nadie. Sobre los audios publicados como evidencia por parte de las fans, el actor afirmó que es su voz pero que estos están sacados de y algunos editados. Te recomendamos, Mariana Garza de Timbiriche se divorcia de su esposo por bisexual. Asimismo, manifestó que las capturas de pantalla que estuvieron circulando en las redes también fueron manipuladas e incluso creadas con él. Afán de manchar su imagen tanto a nivel profesional como a nivel personal. Por último, dejó en claro que el Hecho de dar a conocer su postura fue con el único fin de revelar la verdad y aseguró que a pesar de lo sucedido solo deseaba el bien para aquellas personas que trataron de difamarlo. Aquí te dejamos el comunicado. Completo cabe destacar que Memo es conocido también por su trabajo en el doblaje al participar en producciones como Biff y Ralph. Buscando a Nemo y Phineas y Ferb.